Muy buenos días, me alegra estar con ustedes nuevamente en este encuentro de familias y esta mañana vamos a reflexionar en un tema La familia frente a las tentaciones hoy Buen tema, me ha tocado de exorcista La familia frente a las tentaciones hoy y le pido a Dios que mande su Santo Espíritu que como dice el profeta Isaías y lo voy a repetir que se abra el cielo que se rasgue el cielo y que descienda Dios con toda su bendición sobre este pueblo aquí reunido y que Dios haga grande grande estos corazones que estoy viendo pequeñitos y debilitados por el pecado y que Dios los haga grandes porque Dios viene para habitar en ese corazón y donde Dios está Dios hace grande ese corazón y esa vida y así serán sus familias hoy familias grandes porque allí está el grande que es Dios y su poder amén vamos a iniciar con una 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 alabanza una pequeña alabanza quienes quieren alabar y bendecir al Señor alabemos a Dios con una canción antes de iniciar si parece ah digamos yo digo ah y ustedes dicen ah ah yo digo ah ea a a a e e e ¿listo? ay yo no quiero empezar sin darle un beso a mi madre ya que la veo aquí yo siempre ella es la mujer ella es la mujer en la casa de mi Señor y se prendió la lumba la lumba en la casa de mi Señor Siempre vio la rumba, la rumba en la casa de mi Señor Siempre vio la rumba, la rumba en la casa de mi Señor Y con la mano limpia arriba Y con la mano limpia arriba, así se alaba el Señor Y a toda media vuelta, así se alaba el Señor Yo soy testigo del poder de Dios Por el milagro que Él ha hecho en ti Yo era ciego y ahora veo la luz La luz gloriosa que me dio Jesús ¿Y cómo se canta? ¿Y cómo se alaba? Con poder, quien pide A su nombre Gloria A María Al pueblo de Dios Se pueden sentar, vamos a aprovechar esos minutos que nos dan ¿Cuáles son las tentaciones hoy? No son distintas que las de ayer, las que vivió Jesús Es el Señor el que nos da la luz para la vida Podríamos especular mucho de las tentaciones hoy para la familia Y las tentaciones serán las mismas El diablo tiene una acción Ordinaria, hablo como exorcista Y esto lo tenemos claro los exorcistas Que estamos ahí en la Asociación Internacional de Exorcistas en el Vaticano Presididos por el Padre Francesco Amor El demonio tiene unas acciones ordinarias Y el demonio tiene unas acciones extraordinarias A mí me gustó este tema cuando me invitó el Padre Eugenio otra vez A estar con ustedes Yo dije, ahora sí, voy a hablar como exorcista Me tocó hoy como exorcista Alguna vez en el Vaticano alguien decía Un señor casado Decía al Padre Amor y al Padre Pero por qué no me dejan ser exorcista a mí Yo quiero ser exorcista Y el Padre Amor le dijo Déjeme a mí al diablo Usted ya tiene esposa y suegra Déjeme a mí al diablo Déjeme a mí al diablo En Hechos de los Apóstoles Ustedes verán Como algunos Aprovecho para darles esta herramienta que les sirva Algunos Se hicieron pasar por exorcistas Y fueron a conjurar A un poseído por el demonio Y el demonio les respondió Yo conozco A Jesús de Nazaret Yo conozco a Pedro Yo conozco a Pablo Pero a ustedes No los conozco Porque el demonio sabe Donde está la autoridad Y la autoridad El autor Del poder Es Dios Él es El que tiene La autoridad Y el poder Cuando ustedes vean A alguien que no es exorcista Cuando ustedes vean A un laico Que no es exorcista Conjurando al demonio Sálganse de ahí a correr Sálgan a correr No se queden allí Y ustedes nunca lo hagan Porque dice la palabra de Dios Que cuando el demonio le dijo Yo a ustedes no los conozco Al poseso Y a ellos Los dejó heridos Los dejó heridos Pero cuando Jesús Entra a la sinagoga Y el demonio aparece Y le dice ¿Qué tienes con nosotros? Hijo de David Sé quien eres Sé quien eres El demonio sabe Que Jesús es Rey El demonio sabe Quien es Jesús El Hijo de Dios Que tiene poder Sé quien eres Cosa que Pedro Parece que no va a saber Quien es este Hasta el viento Y el mar Quien es este Como que quien es este Si usted ha vivido con el El demonio parece Que si conoce a Jesús Y lo conoce muy bien Y Pedro no lo conoce Sé quien eres El santo de Dios Y Jesús le ordenó Te callas Y sales ya Y el demonio salió Sin hacerle daño Sin hacerle daño A aquel poseso Ten cuidado Cuando no buscas Al obispo Cuando no buscas A la iglesia Porque la autoridad De Cristo Está en el obispo Y en el exorcista A quien el obispo Llama y designa Eso como herramienta Para la vida No nos busquemos problemas O los que buscan Brujería Porque es que me hicieron Brujería La brujería No se saca Con otra brujería Quien es más fuerte Un brujo O Dios que tiene poder Dios que tiene poder Y ya lo vamos a ver En este par de días Como sacamos ese mal Todos los aplausos Que dan Son para el Señor Y con fuerza Con ganas Y gritando De júmilo Y cuando tú dices Amén Esa palabra es tuya Y no te la dejas Robar de nadie Amén Cuando dices Amén Ya es mía Amén es Así Es Así es Así sea Así es Tu bendición Es mía Amén Y nadie me la quita Amén ¿Qué pasa? A los que reciben La palabra del reino Pero son indiferentes Y se quedan Al borde del camino Digan Viene el maligno Digan Viene el maligno Viene el maligno ¿Quién es el maligno? Satanás ¿Y quién es Satanás? ¿Quién le tiene miedo Aquí a Satanás? ¿Cómo le pudo? Su merced Usted es hija de Dios Si mi hijita Usted es hija de Dios Si en un momentico Me da por ahí El tiempo Le doy una palabra a usted ¿De acuerdo? Porque él le tiene miedo Y yo le voy a decir una cosa Si usted es hija de Dios Y Cristo está en su corazón Satanás le tiene miedo a usted Porque Satanás es un pobre diablo Delante del poder de Cristo Díganle al nombre de Jesús Al nombre de Jesús Toda rodilla se dobla Toda rodilla se dobla Toda rodilla se dobla Dice la historia No sé si les conté el año pasado Que me invitaron Que Santo Domingo de Guzmán Estaba orando Santo Domingo de Guzmán Estaba orando Y tenía la vela Está en la vela Y está orando Y de pronto Siente un ruido Y ve que es Satanás Y cuando lo vio entrar así Con cachos Y cola y tenor Y le dijo Satanás Ah usted es Satanás Satanás Usted es un pobre diablo Eso es Satanás Díganle Satanás Usted es un pobre diablo Arrodíllese Y téngame la vela Porque me obedece Me tiene la vela Porque al nombre de Jesús Toda rodilla se dobla En el cielo En la tierra Y en el infierno Y toda lengua proclama Que Jesús es el Señor Para la gloria de Dios Padre Estos aplausos son para el Señor Entonces Al que escucha la palabra Con indiferencia Ah Lástima que no vino mi suegra Porque esto si está para mi suegra Esto está cambiado para mi suegra Todo es para los demás No es para ti Es para ti esa palabra Amén Es para ti El que recibe la palabra Con indiferencia Es como aquel que está Al borde del camino Y el que está Al borde del camino Con indiferencia El maligno Satanás viene Y roba Esa bendición Roba Que hace el mal Se roba La palabra Que Dios ha sembrado Se roba Esa palabra Y yo no voy a dejar Que el diablo Se robe La bendición De ustedes No se la va a robar No se la va a robar Se acuerdan del joven En Jericó Que está Donde está Al borde del camino No está en el camino Yo soy el camino Ego zumbía Merita sedita Dice Jesús Yo soy el camino Pero el joven No está en el camino Está al borde del camino Y que pasó en Jericó Los israelitas Le dieron siete vueltas Le dieron siete vueltas A Jericó Y hay muchas canciones Como los israelitas Dieron siete vueltas A Jericó Y Jericó Cayeron las murallas Cayeron las murallas De Jericó Cuando el pueblo Alabó a Dios Josué les dijo Alaben a Dios Toquen la trompeta Para el Señor Alaben al Señor Y se cayeron las murallas Se cayeron las murallas Y Jericó Es un oasis De bendición Pero el que está Al borde del camino No puede ver Esa bendición Y Jericó Es esa ciudad Que nos lleva A Jerusalén Donde va a ser vencido Satanás La muerte Y el pecado Y allí Ese joven está Al borde del camino Pero cuando le grita A Jesús Se pone en el camino Y le vamos a gritar Hoy aquí a Jesús Para estar en el camino Amén 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 Que le dice a Jesús Primero Jesús está lleno Del Espíritu Santo Y Jesús Es empujado Al desierto ¿Quién lo empuja? El Espíritu Santo ¿Para qué lo empuja? Para ser tentado Por el demonio Hay lugares A los que no queremos ir Hay lugares A los que no queremos ir Si les digo Los invito a un paseo Donde vamos a aguantar hambre ¿Ustedes van? Ay no lléveme otro Los invito a un paseo Donde va Donde un volcán Va a hacer erupción Ay no Los invito a un lugar Donde va a haber Un terremoto No Pues el Señor Si nos invita Y nos ha invitado De aquí Donde va a haber Un terremoto Y donde va a hacer erupción Un volcán Donde puede haber hambre Donde puede haber necesidad ¿Y por qué nos lleva el Señor A lugares a veces Donde no hay nada? ¿Por qué el Señor Nos lleva a lugares De valles de lágrimas? ¿Por qué a veces Tenemos que enfrentar Momentos de dolor Y de enfermedad Y de sufrimiento? ¿Por qué tenemos Que pasar por tribulación? Porque Dios Te va a dar Y tú tienes el poder Para vencer Para vencer Esos momentos De dificultad Porque tú lo puedes hacer Ustedes Tendrán tribulación Pero no tengan miedo Porque yo he vencido Al mundo Y el que está En el mundo Es fuerte El que está En el mundo Es fuerte Pero es más fuerte El que está Dentro de tu corazón Es más fuerte Es más fuerte Ese aplauso Pareciera De junta De acción comunal Si es para el Rey De Reyes Que se sienta Con gozo Cuando Dios Creó al hombre Y a la mujer Yo se los compartía El hombre Tuvo una tarea ¿Qué le dijo Dios Al hombre? Colocarás nombre A todo lo creado Entonces El hombre Tuvo que Mirar Mirar Esto se llama Vaca Este es un perro Esta es una fiera Esta es mi suegra Mi mujer El hombre Tuvo que ponerle Nombre El hombre Tuvo que mirar Por eso Hombres Son visuales Los hombres Somos más visuales A los hombres Nos gusta mirar Mucho Por eso La señora Le coge ¿Qué está mirando? Desgraciado A Laurita En América Ah bueno Está bien El hombre Es visual La mujer Es auditiva La mujer Fue creada Desde la costilla Que está al lado Del corazón Y en el corazón Está la sabiduría En el corazón Está la sabiduría Yo he dicho Que en el corazón Está la Sabiduría Alguien me diría No padre La sabiduría Está en la cabeza No en la cabeza Está la razón Y el entendimiento El entendimiento Es un don Pero la sabiduría Es otro La sabiduría Está en el corazón Y la sabiduría Es sabor Esta carne No me gusta Está dañada Porque tú sientes El sabor Lo que no te hace bien Y el sabor Un parque Un parque Un parque Con tres bancas Que está triste Que grita Que grita de júbilo El corazón Que está arruinado Pero como voy a gritar De alegría De júbilo De gozo Si mi corazón Está triste Y arruinado Y dice el profeta Porque la gloria Del Señor Se posará Sobre ti Y si tú crees En ese poder Grita de júbilo Eso sí Es para Dios Amén El hombre Es visual La mujer Es auditiva La mujer Escucha A mis papás Con 57 años De matrimonio Yo le digo Papi ¿Qué te gustó De mi mamá Cuando la enamoraste? Ay esa pie Es una morena Preciosa Un la mayor Hay una canción En Colombia Que dice Ella es santandereana Es de una región Y le dicen Campesita Santandería Eres mi flor De romero Por tu amor Yo vivo loco Si no me besas Me muero Me muero Porque en tus labios Tienes miel De mis cañales Y hay otra Que dice Mírame Mírame Quiere 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 Mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita Mírame, quiere, me bésame morenita A él les ayudo, señores Y entonces él dice que eres esa morena tan linda Y le digo a mi mamá, es visual, ¿qué vio? A esa morena tan linda Y le digo a mi mamá, mami, a ti que te gustó de mi papá Ay, a mí él no me gustaba Y entonces, Sol Mayor Y entonces, ¿qué te gustó? Es que él me cantaba, me cansé de rogarle Cansé de decirle que yo sin ella en pena muero Muévete, chaparrito El hombre es visual La mujer es auditiva Yo escuché Yo escuché Por eso, señores, cuando se levanten Dejen de mirar tanto Hija, ya va a estar al desayuno Y más bien hable Mi amor, palomita mía Que lo que hacía la música, hacía la mirada Mi amor ¿Qué te pasó? Mi amor, me dio un infarto ¿Por qué? ¿Por qué despierta? No te me mueras Pero ¿por qué dices que te dio un infarto? Porque estoy viendo ángeles al lado mío ¡Wow! ¡Te la ganaste ya! ¡Listo! El demonio Dios mío, no he empezado El demonio Empuja Al desierto Ya les digo por qué Hay lugares a donde tú no quieres ir Y no quisieras ir Pero aunque camine por cañadas oscuras No tengo miedo Porque el Señor está conmigo ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! El diablo me tenga miedo a mí Porque el Señor está conmigo Y el Señor Empuja El Espíritu Santo Empuja Al desierto Los que pasan por el desierto Los que están pasando por la tribulación Los que están pasando por cañadas oscuras No tengan miedo Porque es el Espíritu Santo El que los está empujando Y solo los que son ungidos Son empujados por el Espíritu al desierto Amén Y cuando estás en el desierto Cuando una familia está en el desierto Viene la tentación Y cuáles son esas acciones ordinarias de Satanás Son las tentaciones Y cuáles son las acciones extraordinarias De Satanás Yo tengo un CD Que lo he grabado De las acciones ordinarias Y extraordinarias Ahora traje otras reflexiones Ese no lo traje Y tengo canciones Pero es acciones extraordinarias ¿Cuáles son las acciones extraordinarias? Ya son padres que tengan un espíritu inmundo No solo son posesiones diabólicas Hay posesión, hay vejación Hay infestación, hay obsesión Hay sujeción Son personas atormentadas Esas son acciones ordinarias El demonio toca tu alma Obsesión El demonio toca tu cuerpo Vejación El demonio toca los lugares Infestación El demonio te somete Sujeción El posesión diabólica Ya es todo Vamos a hablar de las acciones ordinarias De las tentaciones De eso vamos a hablar en esta mañana Si me da tiempo Y la primera tentación Lo que el demonio va a hacer con tu familia Va a tocar el ser Ojalá Espíritu Santo envía La luz desde el cielo Como dice Santiago Si alguien no tiene sabiduría Si alguien carece de la sabiduría Que clame a Dios Que pida a Dios Que Dios le va a dar esa sabiduría Y yo les pido que le pidan a Dios Esa sabiduría Si no la tenemos Y si no lo hemos entendido Pero la primera cosa que va a hacer el demonio Es tocar tu identidad Tu identidad Eso es lo que va a hacer Satanás Satanás va a tocar tu identidad Y te va a golpear en tu identidad Una persona con Alzheimer Perdió ya su vida Si tú no tienes memoria Pues no sabes quién eres Y el demonio va a tocar la identidad Jesús está siendo empujado Y Jesús es empujado Y Jesús empieza a sentir hambre La tribulación del hambre Y cuando tiene el hambre Ahí es cuando sale Satanás Ahí es cuando sale Cuando más hambre hay Ahí es cuando sale Satanás Y le dice Con que tú eres el Más duro Con que tú eres el Más duro Más duro Fíjense lo que le dice Tú eres Más duro Usted es la hija de Dios Mire la hija de Dios Como tiene su familia Mire el hijo de Dios Como está Si usted es hijo de Dios Póngase a hacer algo Más bien Haga algo Frente al hambre que tiene Empiece a hacer algo Haga algo Y esa es la tentación Y es la misma tentación Hoy para las familias Hagan algo Pónganse a trabajar Rápido Que le cogió el trancón Por el torped ¿Qué hace ahí Que no se va a trabajar? ¿Qué metido Ni qué nada? Cash, cash Es lo que necesita Póngase a hacer algo Usted lo que necesita Es hacer algo Haga algo Y Jesús le responde Con la palabra Porque para vencer A Satanás Lo vencemos Con la palabra de Dios ¿Han entendido A Satanás Como lo vencemos? Y esta tarde Se los voy a decir Y va a ser maravilloso Como en situaciones Y en familias Disfuncionales Con la palabra De Dios Vencemos Y vamos a vencer Tú vas a salir De lo más profundo Del lodo Con la palabra De Dios Piensen en los momentos Más lindos Más lindos De su vida Cuando nació Su primer hijo Ay, mi bebé Ay, mi bebé Ay, sacó mis manitos Ay, sacó mis ojitos Ay, sacó la boca De mi suegra Ay, sacó Ese momento Es el cielo Recuerden Esos momentos De cielo Cuando se casaron Para más Eso fue el cielo Ahora recuerden Momentos duros De la tierra Cuando tuvieron Que enterrar A un ser querido Cielo Y tierra Pasarán Cielo Y tierra Pasarán Ese momento De bendición Que tuviste Pasará Cielo Y tierra Pasará Pero mi palabra No pasará Jamás Y la recibieron Con la La palabra Se vence A Satanás En la tentación De hacer Y de hacer Dice el salmo En vano En vano En vano Que es vano Vanidad Y que es vanidad Algo que es vacío Eso que te han quitado A ti mujer Y que tienes que sacar De tu corazón Todo lo que llevas Porque tú llevas Guardaditos De cosas muy duras Que te hicieron Y lo tienes que sacar Y se irán Los miedos De tu vida Ahí ya te lo dije Y llevas dolor Y si Llevas dolor En vano En vano Que es vano El que te pisotea Que es vano Cuando te cogieron De tapete Mujer Te pisotearon Y te golpearon Y te maltrataron En vano Eso es vanidad Deje ser vanidosa Boba Deje estar en el espejo Eso no es vanidad Eso es cariño Por tu vida Para que se arregla Porque me voy a verme Con mi amado Yo no soy su amado Eso cree usted papito Mi amado es el rey de reyes Señor de señores Y me voy Para el Congreso No hay que hacer Dice Jesús Este es el trabajo Que yo les pido Digan este es el trabajo Que yo les pido Que crean Que crean Que crean Que crean Amén Cree en el Señor Deja de hacer Tantas cosas Y creele al Señor Creele a Dios Confía en el Señor Y Dios va a actuar En tu vida Tú no tienes Que hacer mucho Deja que Dios Haga en ti Es que yo ya no sé Que hacer Dios sí sabe Lo que va a hacer contigo Amén Porque Él tiene el poder Y entonces Muchos piensan Que por hacer Y hacer Y hacer Y hacer Van a encontrar Todo Y hagan Y hagan Y hagan A veces Perdónenme lo que voy a decir Pero hasta en la iglesia Tenemos que dar hambre A los que no tienen que comer La iglesia tiene que hacer eso Perdónenme eso Lo tiene que hacer el Estado Para eso se pagan Los taxes Y los impuestos Hay algo que la iglesia Tiene que hacer Y es predicar Pablo VI Que va a ser santo Decía La iglesia Vive Para predicar Para evangelizar Para eso Tiene que vivir la iglesia Para llevar la palabra de Dios Porque el demonio No habla inglés Ni español Ni latino El demonio No le importa El demonio Lo que si Sabe Que lo destruye Es la palabra de Dios Y no quiere Que tu la recibas Por eso te duerme En la iglesia En los congresos Despiértate Con un aplauso Al señor Dile amén Hay señoras Que dicen No puedo ir a mí ¿Por qué? Porque tengo que cuidar A mi marido Y ahora en el mundial Tengo que haber fútbol Con él Póngase a cuidar A su marido Haga eso Y no haga más Dedíquese a cuidar A su marido Y va a ver Que lo va a perder Más rápido De lo que piensa Déjeselo a Dios A ver si Con Dios puede alguien Nadie puede Dios se lo va a hacer Invisible A todas las Que se lo quieran robar ¿Y eso? ¿Para qué? Se me dan Como le decía A una señora Toda golpeada Siempre Yo lo quiero Madre Yo lo quiero Sus aguitas Y usted no tiene ojos Es que extraño Su boquita Y usted no tiene boca Yo lo quiero Tener otra vez Y le pedí a Dios Y ahí le llegó Y un día me llegó Padre Pídale a Dios Que se lo lleves Porque Este desgraciado Me va a matar Yo le dije Que se lo regalara Laura en América Usted Quédese con el Señor Pero tuvo que volver Esta tarde Lo vamos a ver En las funciones Cuando les diga Sométanse a su marido Eso no me gustó Esta tarde van a ver Les voy a dar Mujeres se van a ir Entrenaditas Para la casa ¿Usted ya hizo el esfuerzo? Papito ¿Quién le dijo Que soy su sirvienta? ¿Cómo que hacer Y hacer Y hacer El demonio Toca la identidad En el hacer Y es más fuerte La oración Es más fuerte La oración Lo vamos a ver Mañana Mañana lo vamos a ver No solo de pan Vive el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca de Dios Quítate Satanás Quítate de aquí A los niños A los niños Se los mandan A la escuela Y es obligación Ir a la escuela Te levantas ¿Para dónde vas? Para la escuela ¿O qué niño se levanta? No Si no quieren No vayas Es una obligación Ir a la escuela Pero para Dios Sí Que espere Dios Que espere Si tú quieres Ir a rezar Si quieres Ir a acompañarme Y por eso Son malcriados Los hijos Si quieres Ir Si no quieres Tranquilo Si quieres Besar el rosario Si no quieres Pues tranquilo ¿Cómo que no quiere? O reza O reza O no hay comida Para usted Sí señor Así es Ahí sí me dijeron Amén Josué Ahora pues Temer Digan temer 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 Una cosa es temer Y otra cosa es miedo Miedo es pánico Lo vamos a ver esta tarde también Miedo es pánico Ay que miedo Que miedo El demonio da miedo Temor Temor Esto es temor Esto es temor Para que lo entiendan Cuando digan inicio Sapiens Timor Domine El inicio De la sabiduría Es el temor De Dios Teme a Dios Y Dios actuará Dichoso el hombre Que teme al Señor Será tu mujer Será tu mujer fecunda En medio de tu casa Dichosos los que temen Que es temor Esto es temor Se lo voy a decir Con una canción Este amor Apasionado Anda todo alborotado Por volver Hasta ahí Eso es temor Es un amor Apasionado Que anda todo alborotado Por volver A ese primer amor Que es Dios Eso es temor ¿Lo entendieron? Abuelo Ay padre Rápido Que es que mi marido Me está esperando La casa Quien ame a su marido Más que a mí No es digno de mí Y si quieren Algunos de ustedes Me preguntan ¿Por qué el Señor dijo No vengo a traer paz Vengo a traer división? Vengo a enfrentar A la suegra Con la no era No era Perdón Vengo a enfrentar Al hijo Con el padre Pregúntenme ¿Por qué? Pregúntenme Si hay tiempo Yo se los respondo ¿Por qué? Jesús dijo eso Me lo preguntan Esta tarde o mañana Y yo se los respondo ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dice Que vengo a enfrentar? Que vengo a enfrentar Temor Es un amor apasionado Ahora pues Teman a Dios Es decir Vuelvan a Dios Con gozo Y sírvanle Con todo el corazón Y fieles al Señor Fidelidades Fieles Cuando tú te casaste Le dijiste Prometo serte fiel Con María Con Juana Con Margarita Con Teresa Yo no he visto Matrimonios que dían Es que mi esposo Me dejó Porque me fue infiel ¿Con quién? Con Juana Con Pepa Y tú no le dices A tu novio Tiburcio Prometo serte fiel Con Juan Con Pedro Con el cuerpo Con bomberos Con el cuerpo Con la policía No Prometo serte fiel En la alegría Prometo serte fiel En la tristeza Prometo serte fiel En la salud Prometo serte fiel En la enfermedad Prometo serte fiel En la pobreza Y en la riqueza Ahí está Ahí está La fidelidad Amén En vano En vano Se levanta el hombre En vano Se levanta el hombre A buscar El pan de sudores En vano Se levanta el hombre A buscar El pan de sudores Rápido Que me tengo que ir Que tengo que ir A trabajar En vano Se levanta el hombre A buscar El pan de sudores Y de fatigas Cuando Dios Colma De bienes A los que aman Mientras duermen Y descansan en él Porque solo en Dios Descansa mi alma Ese aplauso Parece el punto De eso Ahora pues Teman a Dios Y sirvanle perfectamente Con fidelidad Apártense De los dioses A los que sus padres Sirvieron allá en Israel Pero si no os parece Bien servir A Dios Elegido Y a quien vais A servir A los dioses Que queráis servir Vuestros padres Más allá del río Jordán Jordán Sirvieron a los dioses Amorreos Yo y mi familia Vamos a servir A Dios Ustedes miren A quien van a servir Pero en mi casa Servimos A Dios Usted va para la escuela Si Usted va para la iglesia Y punto Porque en mi casa Mi familia Y yo Servimos A Dios Porque la palabra Es la que vence Y da poder En esa tentación De hacer cosas Deja de estar Haciendo tanto Deja de trabajar Para hacer Y hacer Y hacer Y hacer Y al final de la vida La plata La tienes que gastar En los médicos Para que te curen Todas las enfermedades Y las depresiones Que tienes Vamos a ver A donde llega El pueblo tan cansado Y deja que Dios Obre en ti Y con la palabra La palabra Tiene Poder Y si tu sirves Al Señor Digan los hijos Tienen herencia Aquí hay hijos de Dios Ustedes van a tener herencia Ahora digan La miez La miez Para que entiendan Porque hay gente Que no entiende Que es miez Piensan que es un poco De vacas O de ovejas Es un rebaño De ovejas No La miez Es la cosecha La cosecha De naranja La cosecha De duraznos La cosecha La cosecha La cosecha La miez La cosecha La cosecha De bendiciones La cosecha Del cielo La cosecha De mi padre Es abundante Es abundante Como es la cosecha La miez Como es Como es Es abundante Es abundante Es que yo tengo Que tragarme Y yo tengo Con qué Yo ya tengo Con qué Yo ya no puedo Tener dos hijos Porque no hay Con qué Para los hijos De Dios De Dios La cosecha La cosecha Es abundante Pero los obreros Son pocos Hay que rezar Para que Dios Mande obreros Que recojan Bendiciones del cielo Y dejen de recoger Basura del mundo La gran tentación Es de hacer Cosas Y de estar Recogiendo Basura del mundo Y basura del mundo La carne es débil Pero el espíritu Es fuerte La carne es débil Pero el espíritu Es fuerte Y necesitamos El espíritu Santo de Dios Elías pidió El fuego Y bajó El fuego Del cielo Ese fuego Es el que necesita Hoy la iglesia Y ese fuego Es el espíritu Santo de Dios Amén En estos días Me sorprendió Viajando a Los Ángeles En mi avión Iba un cantante Colombiano Iba a mi lado Dice el capitán Del vuelo Damos la bienvenida A un personaje Muy querido Por nuestro país Y que viaja Por todo el mundo Y yo dije Maluma Y cuando Iba a mi lado Cuando dicen Es el padre Chucho Y yo wow Y quiero invitarlo A la cabina Para que aterrice Con nosotros Y nos dé Toda la bendición Es la primera vez Que voy a cabina Y aterricé En pista En Los Ángeles Y cuando bajé De la vía Me dicen Padre usted venía Con Maluma Y yo Yo venía con Dios Yo venía con Dios No se tomó un selfie El selfie Lo va a tomar Pero Maluma Se montó En un Ferrari Y a mi que me interesa Mi rey Está sentado En el trono De gloria Y caminando Tengo más Salud Dejemos de quejarnos De tantas cosas En la vida Dejemos de quejarnos Y hacer Y hacer Y hacer Y toca hacer Para tener Vamos a la segunda Tentación Gracias Vamos a la segunda Tentación Arrodillate Que tal Tan atrevido Satanás Eso es lo que Te va a decir A ti Arrodillate Ante mi Eso que estamos Viendo Tan duro Y tan cruel De los niños Separados De sus familias Arrodillate Ante mi Y yo te daré Los reinos Tú vas a tener Reinos Tú lo que vas a tener Es plata Hacer Es la primera Tentación La segunda Es Tener Tener Tú vas a tener Reinos Por eso el demonio Una de las oraciones Más fuertes Deprecativas Que ustedes Si pueden hacer Deprecativas No Exorcismo Imperativo El exorcismo Es del exorcista Y es un imperativo Para Satanás Yo peleo Directamente Con Satanás Y en el nombre Del Señor Yo lo conjuro Y se calla Y no hay poder Que pueda Lo saco Porque lo saco Se larga Se calla Y se va Y ya lo callamos Aquí Y aquí ya se está yendo Ya salió a correr Pero Al que tiene Al que tiene Al que tiene Tener Cuando tú dices Porque bajo el poder De Poncio El demonio Lo pesas Y sale Lo destruyes Y sale A correr Porque le estás diciendo Que bajo el poder Él le dijo A Jesús Yo soy el dueño De todos los reinos Todos piensan En el más poderoso Ahorita Eso cree Don Donald Donald Eso cree Él El problema No es quien Tiene el poder Sino yo A quien le he dado El poder De mi vida Y yo se lo he dado Al Rey de Reyes Y él tiene El poder Sobre Y cuando Tú dices En oración Porque bajo el poder De Poncio Pilatos Le estás diciendo Al diablo No hay reino En la tierra Con el que tú Hayas podido vencer Porque el faraón En Egipto Se creía Y tú que te creías El Rey De todo Nada Dios te venció Con Naucono Dos horas En Babilonia Tú que creías Que eras el fuerte Dios te venció No hay nadie Sobre la tierra No hay arma Forjada Sobre la tierra Que pueda vencer A los hijos De Dios Yo te digo plata Y a mí que me importa Lo único que tienes Plata y tristezas Y amarguras Quédate con tu plata Yo te digo El Rey de Reyes Porque al que tiene Se le dará Y le sobrará Al que tiene Se le dará Y le sobrará Al que tiene a Dios Se le dará Y le sobrará Al que tiene a Cristo Se le dará Y le sobrará Y le sobrará Y le sobrará Les aplausos Para el Rey Pero al que no tiene Pero al que no tiene Y mañana lo vamos a ver Estás triste Y cansado Ora Si estás triste Y cansado Ora Vamos a ver Porque tienes que orar Pero al que no tiene Se le quitará Al que no tiene A Cristo Puede tener Todo el poder del mundo Puede tener Todo el dinero del mundo Pero se le quitará Hasta lo que cree tener Amén Y el que te humilló A ti El que te pisoteó A ti Dios lo colocará Delante de ti Y tú te deleitarás Con aquello Con lo que te humillaron A ti Tú te vas a deleitar Cuando vinieron Los hermanos A pedirle perdón A José Porque a José Lo quisieron matar Por envidia Por la capa Por la capa Por la capa Del Rey Que tenía Porque la capa De colores Era para un Rey Y el papá Lo reconoció Como un Rey A su hijo José Y Dios bajó con él Y Dios bajó con él Porque Dios estaba con él Y al que le envidiaron No tenía Porque tenía una capa Se la quitaron Los que te tienen envidia A ti Se quedarán sin nada Y mañana te van a buscar Para que tú les des de comer Como lo hicieron Los hermanos de José Tuvieron que buscar A José Para que él les diera de comer Porque José Digan José Es el hombre Que no tenía nada Pero tenía a Dios Y tenía prosperidad Y tenía prosperidad Y tenía prosperidad Amén Yo quiero que ustedes sepan Que es prosperidad Que es prosperidad Miren a José José Se quedó sin nada Casi le quitan la vida Se quedó sin su papá Sin sus hermanos Pero José tenía El poder de Dios Y José fue llevado A un lugar Que no era el suyo Sus hermanos Lo sacaron de su casa Como han llegado muchos A este lugar Y les ponen uno Y los separan Y José Y José iba con el poder de Dios El poder de Dios Le acompañaba Y José empezó a trabajar Con Putifar Digan Putifar Puti Con I No con A I Putifar Y José trabajaba Con Putifar Y que le pasó A Putifar 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 Fue el más millonario Putifar Tenía toda la riqueza Por quien Por José Porque gracias Al que estaba con Dios El que está con Dios Traerá riqueza A los que están a su lado Y eso es prosperidad Prosperidad No es que tú Tengas muchas cosas Sino que tú Eres la causa Para que el que está A tu lado Tenga las bendiciones De Dios Y si el otro Las tiene Tú las tendrás Ese aplauso Si lo has recibido Si están recibiendo Palabra Dile al Señor Gracias Amén Dice la canción Quiero alabarte Sin parar Todos los días Que tu presencia Sea el anhelo De mi vida Yo quiero hacer Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno En mi corazón A ti yo te rindo Todo lo que soy Si tú eres el rey Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno En mi corazón Aquí yo te rindo Aquí yo te rindo Eso se los digo Para tener La tentación del demonio Es que tú tengas Y tengas reinos Y tienes Y tienes Y tienes A Maluma Por allá en el mundial Supe que le robaron Dos mil Ochocientos mil dólares Ochocientos mil dólares Tampoco Le robaron Ochocientos mil Eso es lo que tiene A mi Nadie me roba El tesoro más grande Que es Cristo El rey de mi vida Padre Me robaron Que le robaron Me robaron Mi casa Me robaron El computador Me robaron Me robaron Me robaron A mi madre ¿Qué más le robaron? Lo más triste Es que se hayan robado La paz de tu corazón Tanto le costó a Dios Conseguir lo que tú tienes Hoy tu vida Porque Él pagó por ti Él pagó por ti El precio de tu vida Es Cristo Tú vales lo que vale El Hijo de Dios Él pagó con su sangre Deja de buscar Tu futuro con brujos Que tu futuro Es Cristo el Señor Él es el futuro De tu vida Yo me soñé ¿Se acuerdan que yo les conté Que me soñé con Jesús? Y Jesús venía caminando Y yo lo vi Que se acercaba Con un reloj grande Y se pasó a la acera Y cuando se me acerca Jesús me dice ¿Qué quieres? Y yo le dije ¿Qué horas son? ¿Quiere ser? Adorado El rey Salomón Pídeme lo que quieras Dame sabiduría Para gobernar a mi pueblo Si hubiera sido Salomona Ya les voy a decir Lo que hubiera pedido Porque las mujeres Sí saben pedir Los hombres ¿Quiere ser? Estoy viendo que son las 13 Y le digo ¿Qué horas son? Y me desperté Y yo Ay yo ¿Quiere ser? Santa Faustina Cobalsca Santa Catalina de Siena El Señor se les apareció Al Padre Chucho Se le apareció ¿Quiere ser? Y a unas mujeres A dos mujeres Solo dos mujeres Se les apareció el Señor Y le dijo ¿Qué quieres? Y Santa Faustina Conviérteme en una tapa ¿Una tapa? Sí Una tapa Tapa de tapar ollas Sí Yo quiero ser una tapa Las mujeres Sí saben pedir Porque yo quiero Que se tape Si tú me conviertes En una tapa Quiero tapar el hueco Que lleva las albas Al infierno Las mujeres Sí saben pedir ¿O no? ¿Y usted qué quiere Padre Chucho? ¿Quiere ser? Y la otra Pídeme lo que quieras Yo quiero Que desocupes El infierno Y lo lleves Con tu misericordia Al cielo A todas las almas Las mujeres son buenas Para pedir Gracias Señor Porque tenemos mujeres Que saben pedir Esta tarde se lo voy a contar Una mujer que sabe pedir Y vamos a aprender A pedir al cielo Y ahora que Jesús Se me apareció en este lugar Yo le estoy pidiendo Y hace lo que quiero Yo no quiero milagros tuyos Yo no quiero cosas tuyas Sería muy triste Que yo buscara las cosas de Dios Y no buscara al Dios Que hace buenas todas las cosas Sería muy triste Sería muy triste Que yo buscara milagros del Señor Y no buscara al Señor De los milagros Yo hoy quiero una cosa Te quiero a ti Y solo a ti Porque te tengo a ti Y si te tengo a ti Nada me falta Y todo lo puedo vencer Fácilmente Todo Todo Lo puedo Vencer Fácilmente En aquel que me ama Cuando Jesús No tenía nada Si no tenía traición Jesús cayó en tierra Y oró a su padre Y sudaba Como estoy sudando yo Pero él sudaba gotas de sangre Y Jesús dijo Mi alma está triste Mi alma No dijo Estoy como cansadito Estoy cansadito Dijo Mi alma Aquí hay almas Saben lo que voy a decir Que conocen la tristeza Y saben lo fuerte Que es Eso no se le desea a nadie Las estoy sintiendo Y han querido matarse Y han querido morirse Y hay quien está aquí Que hasta Ha querido Hasta matar Si Mi alma Está triste Hasta el punto De morir Pero Jesús Dijo Padre Glorificame Allí está La palabra Que sana Allí está La palabra Que sana Padre Glorificame Esa es la palabra Que tiene poder Glorificame Padre Aparta esta hora Donde no tengo nada Y no tengo a nadie Donde me he quedado solo Donde he tenido que abandonar Mis hijos Mi familia Para llevar pan Padre Aparta esta hora Donde los niños Están siendo golpeados Y separados De sus familias Por el poder De las tinieblas Padre Pero si para esta hora He venido Padre Glorificame Muestra tu gloria Y tu poder En esta hora Padre Muestra tu hora Y tu poder Muestra tu gloria Y glorificate En mi Padre Y el Padre Le contestó Te he glorificado Te he glorificado Y tus lágrimas Mujer Se convertirán En tu rente de gozo Tus lágrimas Y tu dolor No es solo de hoy Ven Venga 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 Ven 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 Si a ti Te lo estoy diciendo Ven No puedo dejar pasar Un abrazo Para ti No puedo dejar pasar No puedo dejar pasar Y en tus lágrimas Y en tus lágrimas Están las lágrimas De Cristo Glorificame Padre Glorificame Y Dios Padre Le contestó Te he glorificado Te he glorificado Porque Dios se ha glorificado En muchos momentos De tu vida Y te seguiré glorificando Y te seguiré glorificando Dios te seguirá glorificando Y un ángel del Señor Y un ángel del Señor Le consolaba Y un ángel del Señor Le consolaba Y ese ángel Está hoy aquí En este lugar Dios lo ha enviado Para consolar Y dar paz Amén Quien está recibiendo Aplauden Y quien lleva lágrimas En su corazón Grite de júbilo Al Señor Y al Rey de Reyes ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Si no me hubieras Alcanzado ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras Perdonado? Abriría un vacío En mi corazón Pagaría sin rumbo Sin dirección Si no fuera por Tu gracia Y por Tu amor Gracias Muchas canciones Que se escuchan En el mundo Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Porque Dios Se glorifica en ti Y no tienes que Tener nada Ah, yo tengo Yo tengo Yo tengo Yo tengo al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Yo lo tengo ahí Y mi familia Tiene a ese Dios Tenemos al Señor Tenemos al Señor Tenemos al Señor ¿Quién? Dice Pablo a Timoteo Pablo Evoco el recuerdo De la fe sincera Que tú tienes Evoco el recuerdo De la fe sincera Que tú tienes Evoco el recuerdo De la fe sincera Que tú tienes Bueno, vamos a orar Déjala un momento Déjala un momento Déjala Déjala un momento Déjala Porque las serpientes Se esconden Para morder Y matar Porque las serpientes Se esconden Para picar El veneno De la serpiente Está En esconderse Cuando una serpiente Se esconde Puede picar Y puede matar Pero cuando la serpiente Se saca del lugar Donde está escondida Ya no puede hacer nada Moisés Saca la serpiente Donde todos la vean Y los que miren La serpiente Quedarán sanos Y hoy hemos venido Para ver el veneno De la serpiente Y quedar sanos Porque el que saca El veneno Se sana Y tú tienes que sacar Veneno De tu corazón Mucho el que te han metido Y si yo tuviera Que exorcizar a alguien A ti no te exorciarías Exorcizo mujer Sino a los que te han Hecho daño Y te han pisoteado Como una señora Me decía Exorcice a mi marido Que lo están haciendo Brujería Un jueves se va con una El viernes se va con la otra Y el sábado con otra Son tres las que le están Haciendo brujería Eso es infidelidad señora Yo echo al demonio Pero no quito responsabilidades Y esa obsesión en tu alma Se va a ir mujer Vamos a tener un momento Para sacar ese veneno Aquí en este retiro Y vamos a sacar Lo vamos a sacar Y cuando tú lo saques Va a salir El veneno va a salir Y delante del Señor Vamos a sacar Porque guardamos mucho veneno Yo ya perdoné No has perdonado Hay dolor El perdón Cuando tú perdonas Hay bendición No me han anunciado Yo estaba tranquilo No lo estoy viendo Me dejan ver bien Cuando me pongan el avisito Me lo dejan ver bien Que no lo Ah ahora si Ya cinco No me dijiste Que me ibas a dar diez primero Y después cinco Ya me pasé el cinco Ok Hermanos Última tentación Tengo que Abre ya Pero tranquilos Que vamos a tener Dos días Otra tentación La de la sed La del tener Y a veces así Se forman los hijos Yo estoy consiguiendo Todo para usted Todo es para usted Esto es para usted Yo trabajo para usted Yo vivo para usted ¿Qué le está diciendo A sus niños? Ustedes niños Son importantes Yo soy un pobre imbécil Que no sirve para nada Y cuando crezcan Los van a meter a ustedes En un ancianato Y los olvidan Porque ese es el mensaje Que damos con el tener Pero cuando ustedes Digan Niños Nos vamos a un crucero Ay, qué rico No, ustedes no Ustedes se van con su abuelita Esta tarde vamos a ver Las funciones Su mamá y yo Nos vamos de paseo ¿Qué le están diciendo A sus niños? Que tu vida Tiene valor Que tu vida Tiene valor Que tú te quieres Y del crucero Y del crucero Le vamos a traer Otro hermanito Confío Amén Eso también se aplaude El Señor Ahora la vida Se convirtió En que hay que cuidarla Estoy embarazada No se cuida La vida es donde Dios Antes mataban A los esclavos Después mataban A los judíos Hoy estamos matando A los niños En el vientre De las madres Y vamos con La tercera tentación Y la tercera tentación Es el poder Tú puedes Tú puedes Es hacer Tener Y poder Tú puedes Tú puedes Haz lo que se te dé La gana con tu vida ¿A quién le importa Lo que yo haga? ¿Estás subiendo por ahí? ¿A quién le importa Lo que yo diga? Yo soy así Y así seguiré Y nunca la enviaré Y lari, lari, lari Y de Yo hago con mi vida Lo que se me dé la gana Porque soy libre La libertad Es la elección del bien Eso es libertad Libertad es elegir el bien No es hacer lo que se me dé la gana Porque si tú matas a alguien Te vas a la cárcel Eso es opción fundamental Pero cuando tú eliges el bien Eres libre Y nadie Jesús te dará la libertad Él es el bien Y Él sabe hacer cosas buenas Y no es que tú tienes poder Para hacer lo que se te dé la gana Tírate allá abajo Y haz con tu vida lo que quieras Acaba tu vida Y aquí viene con algo Algo que lo voy a reducir un poco Cuando Dios pregunta algo Dios no pregunta porque no sepa Porque si yo pregunto algo Es porque yo no sé ¿Dónde estamos en este momento? ¿Este lugar de quién es? Si ustedes me cuentan Yo ya sé de quién es Pero yo no sé Pero cuando Dios pregunta ¿Será que Dios no sabe? Dios lo sabe todo Cuando Dios pregunta Es para que el hombre sepa ¿Qué le está pasando? Adán ¿Por qué te escondes? Adán ¿Dónde estás? Génesis 3.9 ¿Dónde estás? Ay, ¿será que Dios no sabía Dónde estaba Adán? El que no sabía Dónde estaba era Adán Que ya estaba desnudo Que había perdido la gracia Y no se estaba dando cuenta ¿Dónde estaba? Y Dios le pregunta ¿Dónde estás? Y Dios nos pregunta hoy ¿Dónde estás? Para que nos demos cuenta ¿Dónde estamos? ¿Y qué está pasando Con nuestra vida? El poder Tú puedes hacer Con tu vida lo que quieras Te puedes cansar Dice Dios ¿Qué te pasa, pueblo mío? ¿Por qué estás cansado? Tírate allá abajo Si estás cansado Tírate Tírate Porque Dios dice Ay, Dios mandaré ángeles Para que tu pie no tropiece El demonio conoce La palabra de Dios Porque esa palabra Lo destruye Y Jesús le dijo Te callas Te callas Te callas Porque el que tiene poder Es el Señor Y no tentarás Al Señor tu Dios Levanto mis manos Levanto mis manos Hacia el cielo Seguro que en ti Todo lo fue Y como las águilas Puedo volar sin miedo Levanto mis manos Hacia el cielo Seguro que en ti Todo lo fue Y como las águilas Puedo volar Sin miedo El hombre es débil Se cansan los jóvenes Se cansan los valientes Los valientes se cansan No es el hombre Por su mucha fuerza O por los caballos Que lleve a la batalla No es con la fuerza Que tú lleves Yo a mi suegra No me dejo A esta no me dejo No es con espada Ni con ejército La guerra no es Contra nadie de carne Sino contra espíritus malignos Y si es contra espíritus malignos Tenemos que llamar Al que tiene poder Y el que tiene poder Es el Espíritu Santo de Dios Amén Yo no me voy a dejar No te las des de fuerte Porque tú te cansas Se cansan los jóvenes Y los valientes Pero cuando tú Experimentas el hambre Y estás en el desierto Y sin fuerzas Y dices ya no puedo más Y entonces Mátate Acaba con tu vida Acaba con tu vida El demonio te ha querido A destruir El demonio te quiere llevar A ti mujer Y tú lo sabes Los pensamientos Que han pasado Por tu corazón Tú lo sabes Y te voy a decir algo Yo no te conozco Si yo te conociera Y te estuviera hablando Tendría consultorio Atendiendo personas Pero yo estoy viendo El poder de Dios En ti Y tú no te vas a matar Tú vas a vivir Y vas a vivir Para contar bendiciones De Dios En tu vida Esa palabra Esa palabra te doy a ellos Para ti también Tú vas a vivir Para contar bendiciones De Dios Vas a salir de aquí En Los Ángeles En Los Ángeles Escuchaba Si ustedes Escuchan aquí Guadalupe Radio Escuchaba un testimonio De una señora Que llegó con su niño Esto fue hace 20 días El niño invadido De cáncer Pero el cáncer De manera especial El tumor aquí Y el niño dice Que cuando vino Un niño de una mamá mexicana El niño dice Que cuando pasó El padre Chucho El padre de Colombia Le impuso las manos Dijo Yo no sé Sentí Sentí calor fuerte En mi cuerpo Le decía a la mamá Mami Sentí Que algo me pasaba aquí Y no tengo No siento No siento No siento Es que llevaba Era como una piedra Aquí el tumor Y la mamá dio el testimonio Ahora en Guadalupe Radio En todos los ángeles Estaban sorprendidos Me llamaron Porque la mamá Fue a llevar al niño Un niño que estaba muriendo De cáncer Y el cáncer Ya no estaba A desaparecer Al que ustedes Están aplaudiendo Es el mismo ayer Hoy y mañana Es el mismo Que venció al faraón Es el mismo Que liberó a Israel Es el mismo Que calmó las tormentas Es el que está aquí En medio de nosotros Y es el El que tiene Todo el poder Sobre nuestra vida Y tú Satanás Te callas Porque así Este que me muera Si este con hambre Que puedo decir Ya no doy más Aquí estoy Con el que puede Yo no puedo Pero Dios Si puede en mí Y Dios me dará el poder Y no tengo que lanzarte Ni en la desesperación Buscar cosas Porque los jóvenes Se cansan Pero el Señor A ti Te dará fuerzas El Señor Digan el Señor Me dará vigor Pónganse de pie Ya terminamos El Señor Me dará Vigor Y el Señor Me dará Fuerzas Digan fuerzas Como las águilas Y caminarán No, yo no me quiero Lavar Ya no quiero ni caminar Hoy Ya no tengo muertos Yo no quiero caminar Yo no quiero vivir Y como las águilas Caminarán Y no se cansarán Tú no te cansarás Tú tendrás sueños De volver a vivir Y tú correrás Y no te fatigarás Los que esperan Los que esperan En Jesús Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Miren las águilas Miren las alas Miren el color Miren sus alas Miren lo que ustedes son La identidad Miren lo que ustedes son Son para el cielo Ustedes no son gallinas Ustedes no son patos Ustedes son águilas Que van a volar Y van a conquistar El cielo Ustedes son hijos de Dios Y ustedes recibirán Herencia ¿Quién quiere trabajar Para el Señor? El siervo Recibe pago Si tú quieres ser hijo Vas a tener herencia Pero si quieres ser siervo Vas a tener pago de siervo Y Dios paga bien A sus siervos Y esta tarde Yo se los cuento Amén Caminarán Y no se cansarán Correrán No se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan Los que esperan Y yo espero en Jesús Nuevas fuerzas tendrán